¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video del canal y bueno vamos a revisar el pase de batalla de la temporada número 3 vamos a ver cuáles son las mejores cosas que trae este pase y las que seguramente vas a utilizar durante la temporada empezando con las cosas que hay del nivel 1 al nivel 20 tenemos las skins que nos dan al principio la cual es océano y desgastado en este caso desgastado tiene 3 estilos los cuales pues están bastante bien sin embargo el estilo poderoso es el último el que se desbloquea en el nivel número 100 y en el caso de océano los estilos son un poco más fáciles de desbloquear ya que solamente hay que completar algunas tareas semanales para obtener este estilo azul o el estilo rosa en el nivel número 2 nos van a dar este emote de caída de héroe o voltareta de héroe el cual estoy seguro que vendían en la tienda cuando salió la colaboración con Marvel pero bueno ahora es gratis y en el nivel 5 vamos a tener el paraguas pues personalizable como sucedió con Maya en la temporada pasada vamos a poder editar los colores y la forma del mismo para que al final tengamos pues un paraguas único y en el nivel 20 vamos a poder conseguir al Jonesy buceador las cosas interesantes que encontraremos del nivel 21 al nivel 40 pues son estos picos que tienen dos estilos tanto de una mano como a doble mano que es básicamente el mismo pico pero con pues digamos partido a la mitad y uno que está entero y esta es la temática de picos que se está manejando en la mayoría del pase y también vamos a tener este planeador de convergencia el cual muy seguramente vas a utilizar porque pues está bastante genial con su tono transparente y con el adorno de las mariposas de Kevin el cubo también vamos a poder encontrar a la ingeniera en el nivel 40 la cual pues se habló mucho de ella en la temporada pasada porque apareció en el escritorio de Midas aunque bueno pues al final no realizó ninguna cosa en la historia y pues me hace un skin medio meh pero pues ahí está del nivel 41 al nivel 60 vamos a poder encontrar también cosas bastante geniales como por ejemplo el pico que tiene al búho de mascota al búho mecánico lo cual se ve bastante genial y para poder bueno el requisito para que pueda pues aparecer así como se ve en la imagen es que tengas equipada la mochila con la mascota del búho junto con este pico y me imagino que cuando lo tengas portando pues el ave se va a posar sobre el pico lo cual se va a ver pues bastante genial y también en el nivel ya 60 vamos a tener a Kid que es pues miaúsculos básicamente pero en versión encogida y con un robot y bueno pues aquí se ve la flojera de Epic porque los estilos son exactamente los mismos que los de miaúsculos del nivel 61 al nivel 80 vamos a encontrar este mode de tecladista el cual pues es lo más interesante que hay durante todos estos niveles y también pues al llegar al nivel 80 vamos a obtener esta skin de Siona la cual pues es un astronauta más no sé que tan necesario sea que un astronauta más ya que tenemos bastantes en el juego pero bueno pues aquí hay uno más en este pase de batalla y pues la verdad es el más flojo de todos los astronautas que han salido porque inclusive el traje está medio sencillo no tiene nada llamativo esta skin y ya para finalizar del nivel 81 al nivel 100 nos vamos a encontrar con este emote fuera de órbita que al igual que en la temporada pasada como sucedió con el baile de miaúsculos pues tiene su propio tema cantado esta vez está basado en la skin de Siona y bueno pues se ve bastante bien este skin y bueno pues el planeador que seguramente todos van a utilizar durante un muy buen tiempo es este planeador del cometa y es que se ve bastante genial es un planeador de los cuales puedes montar como por ejemplo las bombas de tenetina en la temporada pasada y el carro de montaña rusa de Travis Scott este cometa se ve bastante genial y seguramente lo vas a usar en algún momento y llegamos también a la skin de nivel número 100 la cual es el caballero eterno que es la versión femenina de el caballero última de la temporada X igual no sé qué tan necesario era un caballero pero pues ya lo sacaron y finalmente la skin secreta entre comillas de esta temporada la cual es Aquaman basado en el personaje de la película interpretado por Jason Momoa y bueno pues este sí se ve bastante genial está bien realizado Aquaman en ambos estilos y pues va muy acorde con la temática de agua que se maneja en esta temporada igual me imagino que el tridente va a ser una especie de pico y se va a ir desbloqueando con las semanas bueno amigos pues este fue el review de el pase de batalla si les gustó dejan su like y nos vemos en el siguiente bye